¡Guau! Chicos, ¡Isto Nacional de la República de Colombia! ¡Atención! ¡Presente! ¡Ah! ¡Atención! 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 ¡Vamos a comprar su lado! ¡Atención! ¿Cómo? ¡Atención! ¡Vaya, levántelo y va hasta allá arriba delante! ¡Atención! 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 Y si he dormido, vaya ya. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.